... Siguiendo los lineamientos y las pautas que nos ha solicitado el señor Intendente Carlos Urquiaga con respecto a su preocupación por la salud de la población de José C. Paz y el área que a mí me corresponde que es centro de diabetes, discapacidad, hospital odontológico y oftalmológico hemos decidido iniciar una prueba piloto, vamos a hacer un catastro, registro, detección de agudeza o screening tiene distintas acepciones lo que vamos a desarrollar ahora en la población de José C. Paz es focalizado en los grupos de alta vulnerabilidad. Consideramos de alta vulnerabilidad a los niños en edad escolar básicamente hoy van a venir 500 niños de las escuelas primarias periféricas y vamos a tener idea de cuál es el estado de la salud visual de nuestros niños paseños porque desde el punto de vista científico nosotros sabemos que los trastornos de agudeza visual que no se detectan hasta los 7 años después son irreversibles. El Intendente nos ha instruido para que demos no solamente un diagnóstico sino también una solución entonces la solución va a pasar porque los niños que hoy detectemos que tienen requerimientos de anteojos o de atención específica ya sea por estrabismo o por otras afecciones que no requieren anteojos van a ser asistidos por nuestro oftalmopediatra en el hospital oftalmológico y los niños que necesiten corrección van a ser provistos de los anteojos correspondientes. La gestión nuestra se inicia con la llegada del señor Intendente el 17 de diciembre del año pasado y nosotros tomamos la gestión con 5 cirugías mensuales y le hemos puesto, yo como soy cirujano le he puesto mucho énfasis a la parte quirúrgica y actualmente estamos desarrollando un programa y estamos en más o menos 28 o 30 cirugías mensuales en nuestro hospital oftalmológico. Todo lo que se genere como necesidad, ya sea una cirugía, ya sea un par de anteojos, ya sea una consulta va a ser en forma gratuito, pero siempre dentro de lo que es un programa, no como algo estándar, es decir, la gente no puede ir al hospital y decir yo quiero que me den los anteojos gratuitos. No, no es así porque hay que articular. Este evento se ha podido hacer, nos ha llevado dos meses organizarlos, dado que interrelacionan la Universidad Nacional de La Plata, el Colegio de Ópticos y Optómetras de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, nosotros ya tenemos áreas programáticas, entonces dentro de lo programático es todo gratuito. Y acá hay problemas socioculturales básicamente, o sea, acá hay problemas, acá hay gente que incluso llega a los 20 años y cuando van a sacar un registro se encuentran con que de un ojo no ven. Y en realidad para ellos la visión es normal, pero claro, uno que lo ve, dice este hombre, no ve nada de este ojo. ¿Cómo es posible que en 20 años nadie lo haya detectado? Es decir que son muchos de los factores que concurren para que esto suceda y es interés de nuestro intendente que los paseños tengan una mejor calidad de vida visual. Muchísimas gracias por su atención. Estamos revisando la vista a los chicos de las escuelas primarias, es un programa que iniciamos este año, que lo vamos a sostener a lo largo de este mandato y de los que vengan. Vamos a relevar la salud visual de todos los chicos de todas las escuelas primarias y bueno, para estos tres días vamos a tener los primeros 2.000 chicos revisados y diagnosticados para que puedan tener aquellos que necesiten sus anteojitos y puedan tener una mejor calidad de vida. Más que mi idea es atender una necesidad cierta, ¿no? Cuando vos te toca gobernar un distrito que tiene pocos recursos, con situaciones económicas que no siempre son holgadas, sabes que tu población muchas veces necesita de elementos que no puede acceder y que, sobre todo con la cuestión visual, ¿no? Uno se da cuenta que los chicos no ven cuando van a la primaria y tienen retrasos en las materias, no entienden, no copian la tarea. Y bueno, a nosotros, a mí me pasó de chico con mi hermanito que no entendía y decía que no estudiaba y era porque no veía. Claro, y cuando no tenés plata para ir al oftalmólogo, no tenés plata para los anteojos, eso se transforma en una cuestión permanente y bueno, nosotros lo que tratamos es precisamente esto, de cortar ahí, en ese punto, lo antes posible, un rápido diagnóstico, un buen diagnóstico y los anteojos que necesiten para acompañarle el crecimiento de los chicos. Absolutamente gratuito, con profesionales que han venido de todo, de todo el país, hay gente de Misiones, hay gente de Mar del Plata, gente de Bahía Blanca, gente de Villa Mercedes, digo, profesionales de todo el país, que bueno, que nos acompañan en este esfuerzo, es una cuestión solidaria y federal, ¿no? La medicina es lo mejor que le pudo pasar al hombre para preservarlo y para ayudarlo a desarrollar y avanzar como especie. Cuando se hizo un poco mercantilista, perdió de vista la prevención y se dedicó a hacer negocios con la cura. Y nosotros siempre trabajamos sobre la prevención, primero porque es una cuestión estratégica, segundo porque es un derecho de la gente, lograr ser asistida con la mayor anticipación posible, y tercero, para el Estado siempre es mucho menos costoso la prevención que la curación.